Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Y a tu sombra seguir, así yo te amé Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí, que no fuera por ti Así es como te amé, como yo te amé Por poco, mucho tiempo que me quedé por vivir Espero que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Tendrás que enamorarte, como no hice yo de ti Para así saber, cuando te amé Cuatro, cuatro, cuatro Música 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 Música